buenos días tardes o noches a todas las personas que se conectan en este momento a ver este tipo de programa especial este tipo de entrevista el día de hoy aquí en enigmas en busca de la verdad hoy hablaremos con una persona muy cercana a mí que ha vivido sucesos extraños durante toda su vida se preguntarán por qué no ven ninguna imagen o no ven a la entrevista como en otras ocasiones pues en este caso es por reserva de identidad no daremos el nombre ni ubicación ni más detalles sólo escucharemos las historias que ella nos quiera contar los datos que nos quiera dar de boca de sí misma pues inicialmente un saludo para ti y para todas las personas que te están escuchando en este momento hola muy buenas tardes para ti para todas las personas que están conectados y que están pendientes de tu programa muchas gracias por la invitación y pues quiero contarte pues todo lo que me ha sucedido desde muy pequeña en cuanto pues yo lo relaciono con con espantos o con sensibilidad a a entes que no son de acá porque crees que has vivido o a han pasado ese tipo de cosas en tu vida bueno yo siento que soy sensible a escuchar o ver este tipo de cosas desde muy pequeña al principio no manifesté como miedo no como el miedo normal pero a raíz de las vivencias que he tenido pues me he dado cuenta que tiene parte real porque lo he vivido de día como lo he vivido de noche pues una de las cosas que te contaba me ocurrió cuando tenía aproximadamente unos 10-12 años si unos 10-11 años ¿qué pasó? mi madre falleció cuando yo tenía un año de edad y me vine a dar cuenta de que pues ella había fallecido porque fui creada por mis tíos me vine a dar cuenta a la edad de 10 años aproximadamente ya estaba consciente pues de asimilar este tipo de información sin embargo yo no había visto una foto de de mi mamá si no está a esa edad y tuvo un encuentro puedo decirlo que pues da miedo pero a la vez da una sensación de de duda yo me encontraba en la calle y una señora te lo voy a describir alta delgada de senos pequeños de pelo crespo tenía una blusa me acuerdo mucho de un color como lila como si como mora leche pero yo nunca la había visto en mi vida me pregunto algo no me acuerdo muy bien qué pero la imagen de esa señora me quedó muy grabada cuando a mí me me dieron la noticia de mi mamá a mí me mostraron fotos las cuales yo dije que yo ya había visto de la señora la describí tal como te la estoy describiendo la cual mi hermana me dijo que tan raro porque mi mamá nunca se tomó fotos con esa ropa esa ropa yo sí la recuerdo porque cuando yo estaba adolescente ella vestía esa blusa mucho porque era la favorita la verdad pues si da como miedo pero pues a la vez me da como intriga me lo dijo mi hermana mi hermana me dijo que mi mamá no tenía ninguna foto con esa característica bueno eso siempre quedó así yo siempre creo no sé si es bueno o malo pero siempre quedé con esa imagen y la recuerdo como normal o sea fue un encuentro normal y a raíz de eso pues he tenido pues varios encuentros unos muy miedosos y otros pues como este no es para mí no me ocasionó miedo sino curiosidad más que todo bueno dentro de todas las cosas que de pronto más adelante haremos otra entrevista porque te han pasado muchas muchas cosas hay algo muy particular que me contaste que se refería a no sé llamémoslo como mensajeros ángeles personas que se te aparecieron en un determinado momento y te contaron algo te dieron un mensaje te previnieron de algo y te hablaron de qué y eso iba a seguir pasando como cómo fue eso que pasó bueno yo no sé yo lo relaciono con cosas buenas porque me han salvado de muchas cosas una de las cosas que te comentaba son esos episodios de la vida en que te va muy 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 mal y que no encuentras salida me pasó en varias ocasiones bueno la que más me impactó que fue creo que ya que ya te lo he mencionado es que eso fue como en el 2018 yo me encontraba desempleada y estaba sobre toda la calle 70 esperando el transporte resulta que a mí se me acercó una señora muy linda muy amable una señora ya de edad y me preguntó que para dónde iba entonces yo le dije que iba para en determinado lugar entonces ella me dijo ah yo voy cerca pero no nos vamos en ese bus que viene sino vámonos en el otro yo tenía afán y yo le dije no no señora yo me voy en el primero porque tengo afán entonces resulta que yo llevaba dos mil pesos para el bus solamente tenía dos mil pesos para el bus y no los encontré literal se me perdieron no los encontré no los encontré no los encontré por ningún lado entonces no tenía cómo abordar el bus señora me preguntó que qué me pasaba yo le dije que no encontraran la plata del bus me dijo entonces no se vayan ese váyase en el mío yo le regalé el pasaje pues viendo la como la forma yo dije bueno sí esperamos unos 15 20 minutos más el bus que pasó que tenía que abordar pasó derecho y al rato pues a los 20 minutos cogimos el otro bus pero resulta que nosotros veníamos en el bus de atrás y el bus de adelante tuvo un accidente el cual pues unos pasajeros salieron heridos y una una mujer en una moto pues falleció cuando claro el bus que yo estaba atrás pude esquivar y alcanzamos a ver el accidente y en ese momento yo no vi a la señora y pero el bus en ningún momento paró o sea la señora se me perdió dentro del bus y yo me quedé como que como que ahí fue pucha me asustaron porque pero fue en realidad fue muy real fue una señora común y corriente como en cualquier momento le puede pasar a uno que le pueden ofrecer un pasaje sin nada a cambio y pues fue algo muy no sé fue algo curioso pero a la vez como bonito y lo calificas como como un ángel o algo así o un mensajero no sé pues como ángel no sé porque no lo veo como un ángel sino más bien como un mensaje porque pues no sé de pronto yo me hubiera montado en ese bus me hubiera pasado algo yo digo siempre que cuando ahí no es ahí no es y pues yo insistía yo insistía en subirme en ese bus pero la señora como que no no se vaya en esa venga acompáñeme era muy insistente en que no me fuera en ese bus ahora hay algo muy particular que que es similar a lo que acabamos de escuchar pero me contabas de una señora que te pidió comida en la calle ¿qué pasó con ella? ah bueno esa fue mucho antes de la que te conté ¿no? fue mucho antes de la que te conté creo que si fue mucho antes yo tenía unos aproximadamente unos 17 años estamos hablando como en el 2010 aproximadamente yo me encontraba por el sector de la quinta aquí en Cali con mi hermana estábamos comiendo y se nos acercó una señora la verdad yo no le vi mala pinta por decirlo así la señora nos acercó y nos pidió algo de comer mi hermana dijo no hay normal no hay no hay la señora insistió venga déme algo de comer yo le fui a dar monedas y la señora me dijo no déme algo de comer entonces yo cogí la misma moneda y le compré algo de comer la señora cuando le pasé la comida me dijo Dios la bendiga y esta es la primera de las tres que le faltan y yo me quedé como que sí o sea yo me quedé como que dijo son tres pruebas que como que el prueba de que entonces de mi hijo son tres pruebas esta es la primera de las tres que le faltan o sea que me faltarían dos ¿no? yo me quedé como que bueno pues no le paré bolas la verdad y prácticamente lo mismo de la señora yo me me senté en mi mesa y cuando mi hermana me dijo ¿y qué le dio a la señora? a él le dio otra cosa y cuando ya fui como volver a llamar para darle algo de tomar no no la vi o sea prácticamente no no la vi no la volví a ver como para darle más de lo que le había dado y ya o sea como ese tipo de encuentro solamente he tenido el primero cuando tenía 10 años 11 años cuando tenía 17 y estamos hablando que tenía unos 24 cuando volví me pasó no sé si ya son los mismos sucesos que la señora me dijo pero pues hasta el momento creo que no me ha vuelto a pasar algo así o sea que las probabilidades sería que iría un evento y hay probabilidad de que hayan dos pruebas pero por lo menos cuentas una dos eventos más vale y hay algo ya después de un buen tiempo que pasó bastante particular que ya es diferente a todo esto y pasó eso fue en el campo o bueno en un pueblo en un pueblo entonces en el tambo cauca un departamento aquí del sur occidente colombiano en donde vamos a escuchar qué fue lo que pasó ah bueno eso fue te estoy hablando que fue hace unos cuatro años o sea hace cuatro años yo me fui un tiempo pues para liberarme del estrés de la ciudad me fui para un pueblo de aquí del Cauca pues como todos sabemos o los que no saben pues los pueblos más que todos como es algo rural son fincas que están muy juntas pero la finca donde yo me encontraba era sobre un sobre una montaña sí era era montaña era loma era una lomita entonces yo alcanzaba a ver los cultivos los cultivos quedaban era abajo y la casa quedaba arriba una pendiente resulta que pues una de las tantas noches que yo dormía ya pues el campo al principio da miedo el campo al principio da miedo y más que uno lo es acostumbrado pero ya llevaba como tres cuatro semanas ya cumplir el mes y me pasó algo muy particular pues lo que sucedió fue que la habitación que yo habitaba no tenía baño los baños quedaban afuera quedaban afuera casi pasando el monte de la finca sí normal lo que siempre no vive en el campo pues yo tengo la costumbre de que siempre me levanto a tomar agua o ir al baño esa noche me pasó fue que yo no me levanté por instinto sino por un ruido empecé a escuchar el llanto de un niño de una niña no sé de un niño pequeño pero como de dolor ¿qué hora era más o menos? más o menos como las cuatro y media ya estaba claro ya era como cuatro y media cinco de la mañana y como estaba claro pues yo no saqué ni linterna ni nada sino que me fui así normal y empecé a escuchar el llanto y el llanto y el llanto y yo bueno qué pecado ¿por qué estar hablando de un niño? o sea que bueno pasó algo yo no sé en por qué me dio curiosidad y yo bueno ¿de dónde? pero es que los llantos eran muy desesperados o sea me dio hasta miedo yo dije le están haciendo algo o le pasó algo o se quedó encerrado no sé entonces ahí en la finca hay un muro en el que uno se podía parar y ver a las casas vecinas entonces yo me paré en ese muro y pues empecé a buscar de dónde venía el llanto y yo empecé a buscar a buscar a buscar cuando sentí como algo que cae algo muy pesado que cae sobre las tejas y las tejas son de zinc entonces sonó entonces yo me asusté yo volteé a mirar y yo vi una señora la señora la señora era una señora de edad con el pelo erizado crespo y estaba como arrodillada y como meciándose no sé si me puedo entender como meciándose y la que estaba llorando era ella y ella lloraba como un niño y era una mujer adulta si era una señora adulta entonces pues a mí me dio miedo pero no me salió voz como puede decirle señora ¿qué le pasó? y como o sea era tenía características afro en su cabello y qué más o qué más le pudiste ver no era una señora de edad crespa o sea como el pelo erizado señora o sea arrugada una señora yo le pongo unos sesenta y siete setenta años ya al final fue como que analicé ella que se atrepada ahí en ese techo tan 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 de edad entonces ¿qué pasó? fue que yo me quedé viéndola y cuando ella me volteó a mirar yo escuché fue como que no se alzaba una una persona sino un pájaro sino como como un pájaro porque se escuchó como un aleteo como un aleteo como de un pájaro grande entonces ahí sí fue que yo salí corriendo salí corriendo la señora con la que yo vivía la pareja con la que yo vivía era una señora de edad también era una pareja de edad eran unos abuelitos entonces cuando yo salí corriendo y me metí al cuarto pues ya se estaba levantando la señora dueña de la finca me preguntó y yo le conté lo que sucedió y me dijo no, usted lo que vio fue una bruja y yo ¿una bruja? me dijo sí, sí, sí eso es una bruja no se ponga a ver por encima de los techos y más a esas horas entonces ¿qué nos tocó hacer? porque ya lo que yo escuché todas las siguientes noches fue que en mi puerta me tocaban me tocaban y me tocaban y cuando yo abría no había nadie entonces yo ya empecé como el susto pues como así ¿no? qué miedo me voy para mi ciudad y la señora con la que yo vivía ella lo que hizo fue que pusimos una bolsa con sal con sal una bolsa con sal y una bolsa con ah, con lentejas sal y lentejas una bolsita de tela que hice yo me tocó cortar y coserla con un hilo rojo no sé pero de cierto modo funcionó porque lo que yo hice fue que se puso en la puerta y al otro día estaba esa misma bolsita como que la habían tratado de como sacar la sal separar la sal y la lente y pues no sé de cierto modo dejó de dejó de escucharse la olla en la puerta porque también lo escuchaban las ventanas como 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 a como si un perrito tratara de entrar ok eso fue lo único que sí que y la verdad sí fue escalofrío medio escalofrío es porque pues es algo que no o sea nunca nunca había sentido y seguiste viviendo allá no no como a las como a la semana me fui la verdad sí a la semana me fui pero fue por ya fue por cuestiones de que el pueblo tiene conflictos militares entonces me fui ok ya como para finalizar pues de nuevo qué crees o por qué crees que tienes esa sensibilidad a tantas cosas o sea tantas cosas extrañas que muchas personas quizá deseamos experimentar en son de curiosidad no quiere decir que a uno no le dé miedo o no se vaya a asustar pero que nunca nos pasa nada y a ti te pasa de todo y hasta más pues mira que es raro porque yo no soy curiosa con estos temas la verdad no soy de las que le gusta no me gusta una película de miedo sola no me gusta no me atrae las el misterio no me atrae este tipo de cosas de cierto modo sí lo leo y sí soy curiosa en cuanto en cuanto a los temas que me han pasado pero no me enfoco en querer saber más allá yo también lo que yo creo es que creo que todos tenemos una sensibilidad ¿no? creo que el que somos que tenemos tantos paralelos de aquí para allá tanto misterio que de cierto modo podemos llegar a tener ese don yo lo puedo tomar como un don como hay personas que tienen dones mucho más profundos como personas que pueden desarrollar y la verdad pues me da curiosidad desarrollarlo pero a la vez no quiero pues muchísimas gracias por historias tan increíbles que realmente a muy pocas personas pueden pasar y hoy escuchamos aquí en Enigmas muchas gracias a ti por la invitación y espero nuevamente acompañarte porque tengo mucho 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 más que contar muchísimas historias son las que hay pendientes por desarrollar pero digamos que hoy tocamos tres que pueden dejar a manera de conclusión de que nosotros como seres humanos tenemos muchísimas habilidades desde niños pero poco a poco vamos creciendo estas se van cerrando desapareciendo y el que no explora o el que no le pone atención simplemente hace que estas mismas desaparezcan y esa es como la explicación en general que nos dan casi siempre a las personas que pronto no percibimos no vemos casi nada es porque tenemos esas habilidades ocultas pero nunca supimos cómo explotarlas y si las explotamos de niños no les pusimos atención y ahí murieron les agradezco mucho la compañía si ustedes tienen historias que quieran enviar recuerden al correo enigmascola arroba gmail punto com por los comentarios me pueden dejar los mensajes y aquí las contamos yo las transcribo o me las mandan por audio o de alguna forma hacemos para que su historia desde cualquier país del mundo sea visible aquí en enigmas les recuerdo que les agradezco mucho su compañía y que compartan este video reaccionen al mismo comenten que les pareció que les pareció esta sección del día de hoy de entrevista y que se suscriban al canal es un gran apoyo para poder seguir haciendo este tipo de trabajo muchísimas gracias y les dejo la pregunta acostumbrada crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer yo soy Steven Sarrao Sandoval y este fue un programa más en este caso una entrevista aquí en enigmas en busca de la verdad hasta luego de la verdad 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 de la verdad